¿Qué es el tema de la educación vial? 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 ¿Tienen definido el destino, digamos? ¿Hay alguna empresa que los recepciona a los elementos, en este caso a los residuos eléctricos y electrónicos? Sí, hemos firmado un convenio ya con una empresa de Jamescray, que ahí va a ir el destino de todo lo que estamos recolectando. Se le va a dar un transporte rápido, prácticamente no va a parar aquí en la localidad, ni bien nosotros vamos a tener un acoplado ahí, ni bien tengamos ya todo eso distribuido ahí sobre el acoplado. Ya hemos firmado un convenio con esta empresa de Jamescray y ahí van a ir a parar todos los aparatos que vamos a recolectar. Respecto al lunes, el tema de la plantación de árboles en las plazas, ¿ya hay más o menos una idea de cuántos árboles, en qué plazas? Mirá, hubo gente trabajando en esto, tenemos un equipo de trabajo, hubo gente trabajando en cada establecimiento escolar. No lo sé en este momento, pero ya está todo organizado, donde ya a ustedes también les vamos a estar llamando, les vamos a estar avisando, para que si quieren concurrir en el momento de la plantación lo puedan hacer. Así que vamos a estar en contacto permanente y les pido a ustedes la colaboración, ya que la gente los escuche y mucho, que nos difundan esta campaña que es muy importante, nosotros pensamos para las parejas. Bien, y lo de las bolsitas, que el vecino la espere porque le va a llegar a todos los domicilios la bolsa reutilizable. ¿Tiene, qué va a tener, algún color en especial, algún lema, ya hay, está el diseño? Acá está en el afiche que vamos a distribuir, está el logo de los negocios que participaron en la compra de las bolsitas, el logo de la municipalidad, o sea, una bolsita muy linda, muy atractiva y muy práctica que le va a resultar a cada uno de los hogares. Dice Comercio, amigo del medio ambiente, dice la bolsita. Así es, bueno, debo valorar el grupo de trabajo que lo está haciendo, la verdad que hay un apoyo muy bueno en este grupo y bueno, esperemos que el día nos acompañe y que tengamos éxito en esta recolección. Gracias. 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 Gracias.